Puta, ¿cómo vamos? No, ¿cómo vamos? Yo no... Nada, yo no tomo nada No, 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 no... Puta, mamá, puta, ¿qué es eso? A ver... Que está tomando Vamos a ver si es... ¿Qué vamos a hacer, maestro? Aparte, el nombre de STPM es conocido, pero mira, ahí están los autógrafos... Estoy gordo, Pepe, nada más ... Te lo he hecho, por favor, la Interestingly Guelchia El hombre salto, el hombre salto, el hombre salto, el hombre salto, el hombre salto. Trabajas en la televisión. Claro, Carlitos Toto. Ya, pero usted no lo conoce en la IPGF. Se tomaron en la manifestación y usted también está tomando. Y él está tomando en la chena con los otros, sí, está tomando. Vamos, 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 tío, vamos, que no se sabe. No, 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 no. Vamos, vamos, tío. No vas a venir tu carro, vos. No vas a venir tu carro, vos, no, no vas a venir tu carro. La policía es buena onda, pero hay de todo. Me llamo que se ha cantado, tú, me trae en cámara, tú. ¿A quién más o más? No sé, vos. Como es el Cánatario. Magalí, Magalí. Me llamo Magalí, menos. Oh, tío, apura a picharlas ahí, que haces un chaval, ¿no? ¡Hue... Pensé que estaban duros los huevos ¡Qué duro! ¡Qué lujita! ¡Qué lujita! ¡Pero limpia! ¡Pero limpia! ¡Oye, tío! ¡Limpia, P! ¡Limpia, P! ¡Pero limpia, P! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Está duro, P! ¡Duro! 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 ¡Duro en la cabeza! ¡Estás con una suerte! ¡Mamá! ¡Aquí va a falta que ese **** se haya quitado, güey! ¡Madre, güey! ¡Háblate! Ponlo ya delante del camión, al costado de la hélice, ahí pegado al camión. ¡Cierra bien! ¡Sí! ¡A tu hablar! ¡Pero! Agarrá tus patas son llantas, pero son veinticinco dólares cada una. ¿Cuánto quedamos? ¡Tres! ¡Cierto! ¡Esta es la boda! ¡Tío! Yo quiero tres, ¿cuánto me da? ¡Tío! El carrito me acompañó a diez años, tiene historia. Papá, cerremos. ¡Dos, cinco! ¡Dos, cinco! ¡Dos, cinco! ¡No hay jormen! ¡No hay jormen! ¡No hay jormen! ¡Dos, cinco! ¡Cerrado! ¡Te la pongo así encima de la mesa! ¡Lata! ¡Que larga la tienes! ¡Que larga la tienes! ¡Doña Pancha! ¡Ay! ¿Dónde está? No, yo quiero un autógrafo, no sean palito, por favor. Ya, espérate. ¿Para los choros? ¿Para doña Pancha? ¡Para doña Pancha! ¡Linda, ven! ¡No hay jormen! 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 ¡Te amo, en verdad! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Eres un cuero! ¡Gracias! ¡Claro! ¿Crees Cristian Torce? No, Cristian Torto. Carlos Torto. Carlos Torto. Tío, lo que pasa es que yo no... Yo no... Yo no... Yo no te he dicho mal. Es una falta de cultura. No, tío. Si no, que ando por todos lados. ¿Qué haces? El hombre estaba en todas. ¿Sí? Claro. Cristian Meyer te iba a decir. No eres, ¿no? No, no... Estuviste con Cristian Meyer, creo. Tuvimos amigos desde el colegio, hasta las novelas. ¡Ah! No, estuviste en un programa, creo. Oye, ¿tu pata lo va a cuidar el carro? Está como si es de mi tío. Lo tengo 25 años con él, güey. Claro. Es como lo mantengo yo. ¿Cómo muero en polvo? No sabes lo que es. Apenas mi carro. ¿Por qué? Venderlo, güey. Me echa el contrato. Cheque. Efectivo. Tienes efectivo, mejor efectivo. Para evitar el banco. ¡No, no! ¡No te das! No te das! Me echa que se entrego. ¿Qué hiciste? ¡No te das! ¡Sala! ¡Sala! ¡Muévete! ¿Qué? ¿¡Qué vas a mover, huevo? ¡¿Por qué? ¡Pero! ¡Aquí el piñe este huevo! ¡No te das! ¡No te das! Ven, 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 sal de ahí, sal de ahí, que se va a soltar, sal de ahí ¡Aviénmelo! Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, gujú, sal de ahí ¡Madre tío! ¡Mátalo el paro! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tranquilo! No pasa nada, no pasa nada ¡Puta, tranquilo, ven, ven, tu carro! ¡Esta huevada, esta huevada! ¡No se va a dejar de arrupir! ¡Con su padre, tranquilo! ¡Pero no se va a preocupar lo que le ha pasado al hombre! ¡Aquí está el hombre, el hombre, el hombre! ¡Gordo! ¡Qué bordo! ¡Qué bordo, qué bordo! ¡Tranquilo! ¡Venga, a mí, a mí, bordo! ¡Pero no se va a preocupar lo que le ha pasado al hombre! ¡Estoy diciendo que la altura es la hélice! ¡Pero no se va a preocupar, ¿cómo va a pasar eso? ¡Ya lo que ha pasado con el auto, ¿qué causa? ¡Te estoy diciendo que lo pongas a la altura de la hélice! ¡Pero compadre, el abuelo está vendiendo a vender sus carros, esos recursos, bro! ¡Pero no pasa nada así! ¡Oye, tranquilo! ¡Suerdo! ¡Agárralo! ¿Qué pasa? ¡Para, qué pasa! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Marquito, para tu pata, a mí! ¡Oye, tranquilo! ¡Está poniendo sus camitas el carro, bro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Oye! 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 ¡Tranquilo! ¡Policía! ¡Ey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oye! ¡Suéltalo, woo! ¡Pruylo! ¡Pruylo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Oye, sale ahí, oye! ¡Sale ahí! ¡¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta! ¡No voy allá! ¡Sale ahí, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa ahí? ¡Oye, tranquilo, vengan! ¡Oye, oye! ¡Tranquilo! ¡Oye, tranquilo! ¡¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Oye, Marquito, para tu! Ay, tranquilo, cabrón de fútbol, me está poniendo sus alabitas del carro, por contento. Ni ha sido casualidad, este es la melanuda. Pero igual, compadre, que no es así. No, ya está, ya. Ya está arreglado, ya, amigo. Tranquilo, carlo, tranquilo, tranquilo. Tengo tensión, compadre. Tranquilo, está ya. Está arreglado, viejo. Mira tu carro, ya está arreglado. ¿Quieres pagar? Sí, ya está arreglado ahí. Yo te lo voy a comprar. Pero igual, chato, ¿cómo andes eso? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Suelde, pe. Oye tío, pero yo te lo voy a comprar y no te lo compro así como carasito. ¡Felga el DP! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Parte, yo te voy a comprar el carro y eso es mi sitio! ¡Vamos! ¡Vamos a llevar esto aquí, yo te voy a dar máximo! ¡Máximo! ¡Marlito! ¡Ven! ¡Papetro! ¡Tranquilo, Carlito! ¡Esto es una cámara de... ¡Cuál! ¡Esto es una cámara indiscreta! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Edgar, ven! ¡Edgar! ¡Vamos a poner tu carro, maestro! ¡Vamos a poner tu carro, maestro! ¡La ropa! 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 ¡Noscientos dólares por chatarra! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡No te doy más! ¡Bravo!